Salta la vida Sube la mano para arriba Sube la mano para arriba Sube la vida Sube la mano para arriba Vamos a la vida Sube la mano para arriba Vamos a la vida Y mire tu orgullo El 2014 ¡Aquí otra San Diego Stormer! Escucha esta estación número con música variada y entendimiento ¡Latino! Mi música favorita ¡Latino! ¡Latino! ¡Celante! ¡Celante! ¡Latino! 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 No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieron durar Yo sabía de cariño, de temer, porque a mí desde pequeño no es un mes sueño más Es un mes sueño más Es un mes sueño muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré No era muy feliz, vivía muy bien Yo jamás sufrí, yo jamás sufrí, yo jamás sufrí Yo jamás sufrí, 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 yo jamás sufrí la belleza de la vida pero no es sola pero no es sola eso y muchas cosas más que jamás sufrimos y más lloré pero muy feliz yo vivía muy bien hasta que te perdí mi vida, mi vida no te miento 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 A ver, mamacita, cuando me exigas tiempo ni me llames solo para saludarme Entiendo el domingo andar de marita surada por la calle Otra vez te aclaro cuáles son las reglas porque creo las olvidaste Tienes derecho a morderme los labios de prisa con calma Como tú prefieras llevarte a la cama y hacerme pedazos las veces que quieras Tienes derecho a jugar con mi cuerpo, la vida de la vuelta estará disponible Así son las reglas de todo este juego tan fácil y simple Tienes derecho a que la ponte un ratito después de la acción Pero te aclaro desde este momento que es por compasión 92.1 Pensé que no viviría Pensé que no viviría Que no lograría seguir de pie sin ti Ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe